Me falta un amor que me dé su corazón sinceramente Me falta un amor que me devuelva la fe que está perdida Me falta un amor para entregarme de forma diferente Me falta un corazón que así entregarle este amor de fantasía No quiero que hayan dudas, no quiero prevenciones Quiero olvidar con él un mar de decepciones Por eso quiero yo un amor de verdad Y compartir así mis sueños e ilusiones Me falta un amor que me dé su corazón sinceramente Me falta un amor que me devuelva la fe que está perdida Me falta un amor para entregarme de forma diferente Me falta un corazón que así entregarle este amor de fantasía No quiero que hayan dudas, no quiero prevenciones Quiero olvidar con él un mar de decepciones Por eso quiero yo un amor de verdad Y compartir así mis sueños e ilusiones Quiero que no quiero prevenciones Por eso quiero y lo conmigo Me falta un amor que me specialty